Un por puesto en Orlando No, no, te voy a ver cómo es esta vaina aquí ¿Qué dijiste? Bueno, bueno Papi, ¿y esos sojasos pichón de Ale Rodríguez? ¿Pasiste así o te estoy comiendo los cargados? Ah, pues entonces me salió graciosito Johnny Bravo Maracucho ¿Qué pasó? No papi, decime, ¿bailar o corto? Hablar, hablar ¿Largo o corto? ¿Cómo así? Yo me monté aquí y fue para ver qué es esto ¡Oh no! Esto es un por puesto normal Te montas aquí y me pade mi pasaje y ya Que te pague por estar aquí montado Págame vos a mí mismo A la virga, vio Más arrepentido y más cojones que Saraconos Y me voy a decir en la cara que no me vas a pagar ¿Quién soy vos? No me conoce, yo soy Ricardo Azúcar, cantante Tengo un proyecto que se llama Cuarto Creciente Junto a mi hermano Roberto Azul Pero se me vio que el cuándo y Cuarto Creciente Pero lo volvimos a lanzar ahora con invitados especiales Está el Pollo Grito, Chacinlu y Fernando, Bexar, Oscar Arriaga Uno que otro, sí, ahí está Aparte de eso yo tuve agrupaciones, citas así No sé si como no sé, como Huaco, por ejemplo ¿Y qué más hacéis? Bueno también tengo una, si te queréis reír Una paginita que se llama Musicólicos Ah, no soy cantantico entonces Dale pues, cantame una verguita porque todos dicen que cantan Dale pues La puerta se cerró detrás de ti ¿Cómo está así? Así detrás de ti se fue mi amor Oyendo que podías convencer que yo te pague a vos jamás Papi, afocado Pero no me vas a hacer como los demás Me pagáis Te pague Si soy religioso, hermanito mío, que Dios te lo pague Pues conmigo nos contéis Otra para Castillo Soy más duro no jodas que las pulseritas de la mujer maravilla Te vuelvo a llevar con la Pepe, miren, güey No sé ni cómo está verga